Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en el patio de la casa y vamos a hacer una cangrejada y estos son unos cangrejos o sea unos blue crabs cangrejos azules o jaivas como mejor lo conozcan que hemos capturado entre una pesca y la otra para que tengan una idea como lo hemos capturado aquí los voy a dejar con algunas imágenes de cómo los hemos capturado mientras pescamos un machito ahí va amigos vamos a ver cayó, ahí está amigos ahí está, uno más para la colección, verifiquemos si es hembro o macho pues es macho ahí está super recuerden que cuando es macho, cuando es hembra y tiene huevo, pues hay que soltarlo son cangrejos azules, o sea a jaiba ahí mismo hay una amigos vamos a ver si la podemos agarrar ahí está miren super buena también es macho ahí está muy buena amigos muy buena ahora sí hay uno ahí mismo amigos dice que se va se viene ahí está amigos y otro machito más super super ya la cangrejada así que va ahí va ahí hay uno amigos ahí está super vamos a ver si es hembro o macho un machito amigos también ahí está amigos ahí está tremenda jaiba pues para la cangrejada vamos a estar usando las aivas por supuesto algunos sazones especies aquí están una cucharada de sal dos cucharadas grandes de pimienta para que el sabor de la pimienta predomine dos cucharadas de sazón completo una cucharada de albahaca el chili paper lo vamos a omitir por el momento y le vamos a agregar dos cucharadas de ajo en polvo tenemos cebolla y ají rojo tenemos algunas mazorcas de maíz y tenemos algunas papas un poquito de vino un poquito de salsa de tomate y aceite empecemos a ver qué tal sale pues es el hornillita que hemos comprado en Vospro Shop aquí la estamos utilizando aceite vegetal dejamos aquí caliente un poquito zanahoria esto es una zanahoria grande una cebolla y un ají rojo o chiltomas como lo conozcan y van a tomar tiene verde ahorita me Una botella de vino de cocinar Un pomo de salsa de tomate Son 24 onzas Pues lo que estamos buscando aquí es el sabor La combinación y a la vez la reducción del vino Recuerden que es un vino de cocinar Pero un vino también, un pino griot También le pueden servir Un chardonnay también le puede servir Un vino blanco Pero que no sea dulce amigos Y lo que estamos haciendo es reduciendo un poquito Ese vino Una vez que está hirviendo Nuestros cangrejos amigos Una vez que tenemos nuestros cangrejos ya ahí adentro Un poquitico de agua Aquí hay como tres copas de aguas amigos Le vamos a echar el maíz Aquí hay tres mazorcas Dos cubitos de caldo de camarón De la marca Nord ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sal, una cucharada, pimienta negra, dos cucharadas, sazón completo, dos cucharadas, albahaca, es albahaca seca, una cucharada y dos cucharadas de ajo en polvo. Ya empezaron a tornarse rojos, y por último las papas, son papas chiquitas cortadas al medio, con cáscara y todo. Una vez reducido, pues ahí ya lo tienen, recuerden que es una hornilla rápida, y le hemos dado unos 10 minutos a todo vapor, ok, ahí está. Así van quedando, vamos a servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!